Bienvenidos, estas son las noticias de la Alcaldía de Villavicencio. Las hernias discales y padecer apnea del sueño se habían convertido en una pesadilla para Rubén Murillo. Sin embargo, gracias a los programas de actividad física del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER, este hombre de 63 años ha logrado darle un vuelco de calidad a su vida. La cual sus médicos le reconocen. La vitalidad y alegría de Rubén Darío Murillo es la de un hombre al que las enfermedades que padece no lo limitan a la hora de ejercitarse, pues a través de la actividad física es que ha logrado mejorar su salud. Y a pesar de mis problemas, por ejemplo, como les decía, de la artrosis, donde me habían dicho que con cinco hernias que yo tenía en la parte viscal y en la parte vertebral, pues que realmente el ejercicio que podía hacer era muy poco, pues yo soy un ejemplo de que sí podemos con voluntad. Aunque no presentaba sobrepeso, don Rubén padecía enfermedades asociadas a la obesidad, razón por la cual su médico le recomendó hacer actividad física. Esta sugerencia se hizo fácil de cumplir a través de los programas gratuitos que ofrece el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER. Por chequeos médicos me han comentado y me han confirmado que ya muchas de esas patologías han aminorado notablemente y gracias a Dios y a la parte de los ejercicios y a la vinculación con el INDER y a este bello programa, pues he podido salir adelante. Don Rubén hace parte de un grupo de 83 personas del barrio areguaní con quienes ha conformado una familia alrededor del programa de actividad física para la salud. Ellos se reúnen de lunes a viernes a primera hora para participar en las clases de aeróbicos y compartir las fechas especiales. No solamente nos quedamos en la parte del ejercicio, sino también en el enriquecimiento de la parte emocional, de la parte espiritual. Eso es muy importante también para hacer una formación integral, digamos una acción integral para mejoras de nuestra salud. Este hombre de 63 años es solo uno de los 1.500 villavicenses que encontraron en este programa del INDER no solo un espacio de sano esparcimiento, sino también un alivio para sus dolencias. Siempre he agradecido a Dios en primera instancia y al INDER por estos programas. Estos programas son básicos. Nos falta aprovecharlos nosotros como usuarios, aprovecharlos más. La edad jamás era impedimento para realizar actividad física. De esto da testimonio Nancy Torres, una mujer que se define como ágil y vivaracha, que practica rumba aeróbica en la Villa Olímpica de lunes a viernes. Ese espíritu jovial que la caracteriza le brota por los poros a Nancy Torres. Tiene 71 años de edad, pero muestra la vitalidad de alguien menor, algo que salta a la vista en las clases gratuitas de rumba aeróbica a las que asiste, donde se le mide a bailar reggaetón. Para Nancy, quien es madre de tres hijos, la disciplina es clave. Por eso con religiosidad asiste a las jornadas de rumba aeróbica en la Villa Olímpica desde las 6 de la mañana. A ella nada la distancia de esta actividad que le permite mantenerse saludable. A mí no me duele ni una uña. Tengo, ¿saben qué tengo? 71, pero a mí no, porque toda la vida he hecho deporte. A mí no me gusta quedarme quieta, yo salgo para acá, mantengo activa para todo espartilamente, me mantiene muy bien, muy bien. El ejemplar compromiso de Nancy, a quien un problema de despigmentación en la piel no la ha alejado de los aeróbicos, es inspiración para otras personas más jóvenes que integran este grupo de actividad física del que hacen parte cerca de 70 personas. Viendo la de ella activa, las niñas también toman esa actitud de poder hacer como ella hace la actividad física. En cada baile, Nancy evidencia los grandes beneficios del ejercicio. Por eso no oculta su gratitud con el Inder Villavicencio, pues a través del programa de actividad física para la salud, mantiene su cuerpo y su mente sano. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros volveremos con más historias de nuestra gente en 24-7 Unidos Informando. Gracias por ver el video.